Música Estoy ahorita, desde que entré, desde el momento que llegué, sentí ¡guau!, ese lugar es increíblemente hermoso y sentí realmente que los espíritus del lugar no nos rechazan, que sentí como que nos acogieron, como que nos dieron la bienvenida, la magia del lugar, ese lugar es fabuloso, realmente estoy súper contento de estar aquí. Pues estar en este lugar que es nuevo, ha generado pues como que al inicio como cuando uno va a un lugar nuevo, pues como a saludar el lugar, a conocer, a sentir qué pasa en este lugar y nosotros pues también desde la cosmovisión que tenemos como pueblos indígenas, el día que yo llegué aquí vine a como a saludar el lugar, a pedir permiso para ingresar acá, para poder pues hacer lo que venía a mostrar que es la danza. Música Lo siento como algo más familiar, como un lugar en el que estuve antes. Me parece muy lindo porque me recuerda mucho al primer año que yo vine, que fue el 2020. pues prácticamente se acerca mucho más a esa sensación de ese nuevo encuentro, de el tener la playita aquí enfrente, pues sí, la villa más grande. Música 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 Es como volver a la casa de todos y como fluimos en la cocina, con el fuego, con los alimentos, de que si dame pasta que no traje pasta, préstame tu jabón que no traje jabón, me puedes por favor prestar tal cosa, ese otro intercambio que solamente se da en el seno de la confianza, en el seno de la familia. Entonces, esto para mí es una familia, esta es mi casa, este es mi hogar y lo más lindo es que me siento bienvenida por los espíritus de este lugar. Eso espero, digamos, siempre que llegue el festival y esperar a ver si nos invitan, porque también el anhelo es eso, ver a las mismas tribus con las que ya conocíamos. A veces pues tenemos hoy en día los medios, nos escribimos, vas a ir al festival, sí, no, entonces da esa alegría de volverse a encontrar y cuando ya estamos acá, digamos, de primera vista siempre es el abrazo fuerte, de sentir cómo está el otro. Y no solo entre tribus, también hay personas del festival como ustedes también, como los organizadores, quienes están detrás de toda esta gran organización, también es como un anhelo ver a estas personas. Es más que solo un nuevo lugar, es el hecho de que la localización es permanente, como una organización de tribus, que a mí que es un cambio, porque la cosa que el festival se convierte en parte de este proyecto, en este proyecto que está aquí, hace que el festival sea más emocionante, porque no es solo que viene y construir cosas frantically, y, por ejemplo, antes, y tomando todo y sacando todo, y sacando todo, y sacando todo. Mucha infraestructura puede ser construida durante el tiempo. Poco a poco, cada año que pase y cada festival que abramos, abrirá como una nueva área, que sea una instalación fija, aquí dentro de Hippie Beach, que se convertirá en una instalación que dure todo el año, y que podamos utilizar durante todo el año. Pero sí, tiene muchas posibilidades, es una maravilla, que podamos venir aquí habitualmente, que podamos trabajar durante todo el año, en lo que luego va a ser el festival también. Desarrollamos las estructuras permanentes y también la infraestructura, todo el tema de aguas, el pozo, las carreteras, son cosas que podemos ir desarrollando durante el año, y convierten luego el festival en algo mucho más cómodo y más fácil. Todas las estructuras que se construyen aquí son pensando en el medio, en cómo podemos afectar lo menos posible a la fauna y la flora que viven aquí, intentando siempre generar un impacto positivo, también. Esa es una ventaja muy grande, porque ya se podría construir mejores infraestructuras, que sean duraderas. No tendríamos que trabajar tanto para, en un mes preparar un festival para, no sé, 500, 1.000, 1.500 personas, y después desmontar todo. Pero que si la cocina, que si los baños, cosas así, me imagino que ya lo iremos a construir permanente y más duradero. Hemos trabajado en la producción de 2019, 2020, esto se siente como, ok, estamos trabajando, hacemos lo mejor, y luego, tenemos la base, para algo que va a durar mucho tiempo. Pero la locación es realmente una de las más, también en términos de producción, ¿no? Lo más importante es que, realmente, aumenta tus costos, cada año, para que puedas realmente invertir en nuevas cosas, puedas realmente ganar más cosas. Así que, este año, por supuesto, había mucho trabajo de infraestructura, así que, tuvimos que hacer, la cosa, para, solo, acercar a la gente, ¿no? Eso no. Dale pues. Fíjate que estoy realmente convencida de que han escuchado todos nuestros lamentos y nuestras quejas, para decirte esto, porque una de las cosas que he estado apreciando en este lugar, es que la parte de la música fuerte, está lejos del área de dormir, de nosotros, de los indígenas, porque nosotros vamos, supuestamente, más temprano a la cama, aunque a veces, nos desviamos y nos vamos a la fiestecita también, pero cuando queremos dormir, podemos dormir tranquilos, no se escucha la música, entonces, podemos estar en el fuego sagrado, podemos estar con nuestros cantos, con nuestro tambor, con nuestra música, con nuestra forma de compartir. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Siento que, que la organización, la distribución del espacio, pues ha sido buena. Digamos, tenemos espacios donde, hay música, la gente está siempre en constante movimiento, pero también hay lugares donde podemos acceder, lugares como de calma, para lograr, conectar, tal vez, con el silencio. Luego que cuando vos llegas, de afuera, ¿no? Lo primero que te encontras es aquí, la tribu, lo que estás buscando, lo que viniste a ver, o con quien viniste a compartir. Encontras la tribu, encontras el mercado indígena, encontras el área de, de convergencia, de, 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 de los diferentes pueblos originarios que aquí estamos presentes. Y luego, directamente al océano. Entonces, bonito que estás directamente allí. Y, más allá, te encontras el chai. Ah, ahora voy a hacer una pausa, me tomo un chai, me tomo un café, un juguito, un refresco, no sé qué. Luego vienes y encuentras a la gente nativa de Panamá, los originarios de Panamá, con sus diferentes exposiciones de comida. Y, entonces, la gente puede decidir si, si come esto o come lo otro. Y, más allá, la fiesta. Pues, organizo un poco, a todos los departamentos. Eh, yo, eh, he identificado un poco esta organización, como algo muy centralizado. Y, creo que era parte del problema, en muchos de los aspectos, de que, no llegase la información, a los distintos departamentos. Y, de buscar áreas que funcionen, de manera totalmente independiente, en una organización horizontal. Por completo. Sin jefes unos por encima de otros. Sino cada uno con su independencia, y su, su, su departamento, ¿no? Con total, libertad para operar. Mi chico, de Juan, el que, ahora mismo, es el encargado de la producción técnica, y, de todo el sonido. Y, con el que, trabajó todos los días, codo con codo, para que todo este proyecto salga mucho mejor. Mucho trabajo, mucha, mucha, la logística es, bastante, bastante difícil. Tuvimos que hacer carretera, en menos de un mes. Eh, contactando todo tipo de personas, no lo hago yo solo, claro, no lo hago yo todo, es imposible. Pero, si llegan todos aquí, si llega lo de la retro, lo del agua, lo de los filtros, lo de la electricidad, lo de la comida, los, los materiales para hacer la construcción, lo de que falta un tornillo, que falta una broca, que falta pintura, que falta, todas esas cosas, es bastante difícil, pero, siempre se logran pues. siempre se logran, y siempre, tan relativamente a tiempo. El supply chain, en este lugar, es bien complicado, porque, estamos muy lejos de la ciudad, no hay tiendas a mano, a veces, los recursos, igual no son los suficientes, para hacer los pedidos necesarios. Entonces, el supply chain, es un reto, siempre, y en Panamá, es un reto constante, conseguir buenos proveedores, que te atiendan a tiempo, forma y pago. y, pues, la logística en general, el traer a la gente hasta acá, en el mejor costo posible, en el, en la mejor manera posible, que todo el mundo esté cómodo, que, que llegue la comida, para todo el mundo, que llegue el transporte, para todo el mundo. Casi todo lo compramos localmente, no, no proporcionan, vaca, puerco, gallina, todo es localmente. compramos los artículos, en supermercados, o cosas así, pero lo que no se pueden encontrar en la zona. Pero, la carne, todo eso, a veces verduras, también lo encontramos localmente, pero los tres animales, son esos, percos, gallina, y hay pescado, que también es localmente, lo pescan aquí mismo, en este mar que vemos. Si esto trae beneficio, para toda la comunidad, aquí todos ganan, todos la pasan bien, y todos trabajan, que es lo que se necesita en esta zona, aquí no hay otro tipo de ingreso, aquí la gente, yo digo que es más feliz, pero, es más difícil. La oportunidad de ayudar al pueblo local, sabe, porque también a los locales, esto es un, un ingreso, esto es una oportunidad, y ellos mismos, tienen la oportunidad, de tener esta cultura, al alcance de sus manos. la comunidad, ha hecho bastante, e integrarse, y disfrutan, ellos esperan, el festival, se sienten parte, y lo lindo, es que como ellos, son de la cultura local, la tribu de acá, ellos invitan, saben, abren sus casas, abren su cultura, y es muy lindo, ver esa parte, de esa integración. de todo, termino aprendiendo, aparte que soy curioso, y me encanta, saber cómo funcionan las cosas, y vienen muchas personas, con muchos talentos increíbles, personas que, que tú dices Chucho, es increíble lo que hace, entonces, si ella lo hace, uno lo puede hacer también, con práctica, claro, pero no lo puede hacer, pero en verdad, que eso es lo que me enamora, a mí me gusta, el festival me encanta. H2O, hydrate or die. Tengo ya, once años aquí, desde el primer festival, empecé en el Danfloor, y ha sido una experiencia, increíble, y ha sido una conexión, increíble, con, la tierra, y las personas, que conforman, este, bello proyecto. Ha evolucionado, al punto de, ahora, como, Artist Manager, para Lotus Stage, es muy bueno, que he estado, verdaderamente, trabajando, en lo que es, el gender ratio, dando una oportunidad, utilizando, esta plataforma, que tenemos, y hemos llegado, a conseguir, el 52%, de female representation, que estamos, en el gender parity, y estamos tratando, de tener, esa importante, female representation, en un mundo, donde, en esta música, en este género, también, es bien dominado, por la fuerza masculina, y allí, es donde, estamos tratando, con nuestro, line-up, de, recobrar eso, y empoderar, a todas estas diosas, preciosas, artistas. Predominadamente, my main thing, is to try, and make, a cabaret show, as most days, of the festival, and this time, we've done, at least ten shows, you know, and, it's, yeah, for me, it's a remarkable, creative opportunity, and I really, I feel very honoured, and privileged, to give a, a platform, to present, these incredible creatives, I'm really wanting, to develop, what we do, under the banner of Karni, you know, I will always, passionately bring, acrobats, and aerialists, but I also, are really excited, about, the fusion, of different, mediums, and different art forms, and for me, the show, I think it was last Friday, that was, a culmination, of, one of the performers, of Mexico, has a, Mexican creation story, that we combined it, with, nine, or ten, artists, I mean, I knew it had the potential, to be amazing, but, it was massively, under rehearsed, so when, I realised, the complexity, of what we were trying to do, I really thought, this is going to be, a fucking shambles, and somehow, it, it came together, as the most beautiful, collaboration, of different skills, ancient, creation myths, told from indigenous, points of view, um, blended with, of contemporary musicians, we have electric violin, and we also have, uh, indigenous drumming, and flute playing, the whole thing, was a, a beautiful collaboration, and for me, everything, that Tribal Gathering represents. I see it, now, with this new, this new, and this new, this new, this new, to create another, new precedence, you know, to keep innovating, to keep, to keep motivating, and to keep inspirating, to keep moving this, because we also, have, a charity, you know, also, with Geo Paradise, we have, this charity work, que hacemos con las comunidades indígenas, que es muy importante también. Entonces no es solo fiesta, es una fiesta de dar también, de recibir y de dar a las comunidades más afectadas. Entonces eso es lo que yo veo más en el futuro, esta integración de entre los que vienen con lo que dejan, con la huella que dejen en el mundo. Y eso es a través también de lo que hacemos con Geo Parada. Nosotros hacemos lo mejor para mantener el espacio, crear una atmósfera y crear un lugar común para todos, donde pueden hacer el camino y facilitarlo para esto. Nosotros estamos contentos de que ahora incluimos más indígenas en la organización. Tenemos Santiago de la tribe de Boruca, de Costa Rica, que nos está organizando toda la parte de Panamanianos y de Costa Ricanos. Y nuestra idea es que, en los años, más de las personas que están en el Consejo Tribal, se van a tener más involucrados en crear el centro de los temas que quieren escuchar. La verdad es que cuando llegamos aquí, empezamos a conocer quién tiene qué capacidades y habilidades. Entonces nos ves platicando aquí, platicando allá, pero es que nos estamos conociendo y estamos intercambiando conocimiento y experiencia. Entonces, de repente, estamos hablando con otra persona que ha estado trabajando con otros pueblos en México, por ejemplo, que sabe hacerte más cal, entonces Omar le dice, ah, bueno, entonces me puedes ayudar con el fuego. Después vienen las chicas de México que saben cantar, hacer cantos de medicina. Entonces ven y me ayudas a hacer los cantos de medicina. Entonces nos conocemos, conocemos nuestras capacidades y nuestras habilidades y sabemos en qué momento podemos ayudarnos. Estamos al servicio y siempre en la voluntariedad de colaborar uno con el otro. Entonces eso es parte de nuestra cultura también, de ayudarnos y pensar si mañana voy a recibir a cambio algo. Simplemente estamos aquí en este momento, en el ahora y nos complementamos. Vivimos en la complementariedad espiritual. Cada festival es distinto, pero siento que es para mejor. Siempre hay situaciones, eventos nuevos que te dejan un aprendizaje y el compartir la experiencia de cada una de las hermanas que vienen de diferentes países del mundo. Yo había escrito poema dedicado a los siete pueblos indígenas de Panamá, pero yo siempre soñé en algún lugar del mundo y decía, lo quiero hacer primero en Panamá, para como mi poema dramatizado de los siete pueblos indígenas. Entonces este festival, al ser anfitrión de invitaciones a los siete pueblos indígenas de Panamá, hoy pudimos hacerlo. Fue nuestro arte, con nuestra danza, con nuestra música. Todo fue en uno solo. Se podía sentir, se podía vivir. Las hermanas estaban felices porque yo me inspiré en esta realidad de nuestro pueblo indígena de Panamá. Y hoy pudimos demostrar al público, compartir esa vivencia, ese arte, esa ceremonia. Fue muy lindo y realmente estoy feliz por todo este sueño hecho realidad. Comentábamos con varios de las tribus que esto abre las posibilidades a que se hagan actividades, no solo en el festival, sino durante el año, pues que beneficien a la gente de acá, que se sigan nutriendo, que podamos seguir compartiendo. ¿Entiendes? Tengo ese sentimiento, como que esto es nuestro, aunque es del Jeho Paradiso, pero me siento parte de esa familia. Y ha sido así que me siento, ¿no? Como parte de esta gran familia de Jeho Paradiso, del tribal. Y que tiene potencial, por supuesto, tiene todo. No le falta nada, solo le falta un poquito más de logística organizativa, ¿no? Por ejemplo, un Temazcal, un Temazcal fijo, que ya esté construido, que no tengas que venir a construirlo cada vez que venís con algo ya establecido, de una vez por todas, ¿no? Pero sí, es un lugar realmente que tiene todo, 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 todo para enraizarse. El estar aquí en Travel Gathering 2020, que fue mi primera vez, me ha cambiado, me ha cambiado, me ha inspirado, me ha hecho darme cuenta también de que tengo una responsabilidad bien grande al estar en otro país compartiendo lo que es de México, Tenochtitlán. Entonces, también muy contenta porque cuando yo vuelvo a México, pues mi comunidad, mi tribu, mis amigos me preguntan y entonces nace en ellos esta curiosidad y me cuestionan sobre las cosas de la historia de nuestro... o sea, de su propia raíz que ellos no conocen. Entonces, realmente sí me ha cambiado. Yo he crecido muchísimo. A la larga esto también hace parte de nuestro vivir. Nosotros todos los días estamos haciendo algo, compartiendo algo. Entonces, también es otra forma, digamos, de trabajo que va más allá de lo tal vez monetario, sino que venimos con ese afán de compartir, de enseñar, de estar trabajando bajo nuestras dinámicas como comunidades y compartir en lo que tal vez, digamos, somos fuertes. Por ejemplo, en mi caso, que es la danza y esta expresión, pues que es un oficio ya dentro de mi comunidad. No hay palabra para describir tanto cariño, tanto respeto, tanto amor que uno recibe de los otros, de lo que le rodea, de las tribus, con los que más he podido como compartir han sido con las tribus. Entonces, es un momento de encuentro y como nos damos cuenta que hay otras tribus, solo es reunirnos a conversar, ¿no? Al diálogo, al jamming. Y eso despierta esa medicina que tenemos dentro todos, ¿no? Y convoca a esa apertura espiritual desde la conversación, desde el compartir, desde la hermandad, ¿no? A veces abrazo un árbol y le digo, gracias por tenerme, gracias por tenerme aquí. Me da la energía, sí. Me siento muy feliz junto con mi esposa. Estamos muy felices. Todas las mañanas bañamos en el mar. Como decíamos nosotros, ¿quién te va a dar eso? Porque eso no tiene precio donde estamos. Para mí aquí se olvida todo. Aquí todo es de experimentar, de convivir. Ese, la, el sonido del mar. Te hace cantar en la noche, en la madrugada. Para mí es una cosa. Es fucking beautiful. Es remarkable. I'm really... Every year has been, for me, my own spiritual growth, my own understanding of humanity and my becoming a more compassionate person, which I strive for all the time. It's all strengthened by my experiences here. And I've learnt so much. I've had an amazing time. I've partied like a dirty stop out as well, you know, many a night. But for me, it's actually a lot less about that. I've done my fair share of partying and I'm good at it and I'm happy to do it. But actually, tribal gathering for me is more and more about the depth of connection you can have because of the length of time. It's unique. You know, we're living, you know, and there's no other experience that I have where I live with like-minded humans two and a half, three weeks longer if you come and do build. Tribal gathering. Tribes gathering. Indigenous people gathering, right? So it's like, for me, it's like like-minded people, same person and the same journey as I am. And now we're coming into a space where we can share the different information from our side, you know, to put it as one, to even understand more, you know, and build on what we can do from there. Give her more strength and I know, you know, my brothers and sisters here too, more strength to say, okay, yeah, man, we're on the same pathway, you know? Maybe a little bit different how we are facing it, but it's the same. A mí, la libertad de ser. De aquí vienes y eres tú. Tienes la libertad de venir y ser y estar y compartir. Y eso para mí, y siempre fue desde el primer inicio cuando vine, lo que me flasheó de que mira, no estoy sola. Todo se ve aquí mismo, ¿sabes? Venir y vivir la experiencia, no dejar que te la cuente, ¿sabes? Es venir y vivirla, porque una cosa es escucharlo y otra es experimentarlo. Muchas personas dicen, que es difícil mezclar la parte de la celebración y la música y la atmósfera con temas indígenas, pero cuando veas, me siento que el mundo es lleno de dualidades y no hay nada que sea solo esto o eso. Es realmente desafiante, pero es una experiencia enriquecente para todos nosotros aquí, para las tribunas, para nosotros, y estamos agradecidos por la lección y por su paciencia con nosotros. un poco raro, pero cuando logras en el mismo espacio crear dos espacios sin que lo uno moleste a lo otro, me parece que está perfecto, que es extraordinario, porque así cada quien decide de dónde quiere estar. Quiero ir al Jeoparadí, quiero estar con la tribu, pero quiero estar con mi música, con mi ambiente, con mi otra gente y me parece bien, siempre y cuando se generen como ese respeto, ¿no? Creo que hay una vibra, hay una esencia que se mantiene y eso creo que es lo que mueve todo este lugar, que es como el corazón que tiene mucho que ver con la ceremonia, con la medicina, con el entorno, la naturaleza, las ganas de conectar, las ganas de pasarlo bien también. Por algo hay música, por algo también hay un global stage, porque también en el disfrute también hay un ritual, también hay un espíritu que vive ahí. La verdad es que para mí el juego es como un centro de unión, es un centro donde uno puede decir yo soy de aquí, yo soy de allá, soy de aquí, entonces como quien dice venimos a unir nuestros esfuerzos, nuestra energía, venimos a unir nuestra mente más que todo. nosotros vamos haciendo el tejido entre nosotros mismos y nos vamos colaborando y de hecho ya muchas veces hemos hecho intercambios que vamos a las comunidades de los otros pueblos o vienen a mi comunidad otra gente y seguimos el tejido. El tejido no termina y empieza aquí. Empezó aquí, pero continúa. Nosotros seguimos trabajando en estos intercambios fuera del festival pero este ha sido un espacio para conocernos. El más que visito y interrojo con las tribus el más que me siento más conectado y creo que nos considero como una familia como que aprendemos más y más de los otros. Porque el más experiencia que tienes con las personas el más que aprendes de los otros. Como que te encuentras más de las prácticas, como mi español está mejorando y luego estoy listo para aprender más idiomas. Así que es todo sobre compartir energías y la gente está empezando a reconocer que la humanidad es realmente una cosa. Yo creo que aquí tenemos un lugar donde la gente puede venir ya no solo a pasar el día o lo que sea. O sea, tú te puedes quedar aquí un tiempo, seguramente generaremos voluntariados para ayudar también a las comunidades de alrededor como en otras ocasiones se ha hecho que se ha ayudado con los sistemas de agua o con la recogida de basuras o con las pocas cosas que puedan tener aquí problemas. Pero sí, generando un impacto positivo en el ambiente y pues abriendo espacios que creo que no existen en Panamá y en muchas áreas también tal vez de Centroamérica para poder preservar también esta cultura tan rica e importante que comparten las personas indígenas. con la locación abriendo la posibilidad de crear este tribal village así que el concepto de tribal village es más enfocado en el antiguo conocimiento y cómo lo combinamos con lo que el futuro nos trae y cómo nos conectamos los perspectivos y los soluciones juntos con el antiguo conocimiento. en este tribal village esperamos que podamos crear eventos durante el año. Tenemos espacio en Panamá donde queremos crear un hub para creativos, educativos, muy inclusivos y participativos pero también aquí en esta hermosa locación. el mundo sigue unidos para que el mundo siga con amistades con esa energía positiva porque maldad ya hay mucho entonces creo que somos nosotros los que debemos de construir un mundo de paz de armonía de comprensión. Le doy una gracia a toda mi familia. Es una cosa muy hermosa es darnos cuenta que todos somos uno, que somos una sola familia como lo hemos dicho muchas veces pero bueno aquí se vive, se siente y pues es muy muy hermoso.